Así de fuertes fueron las condiciones a que se enfrentó, el cansancio, la empinada cumbre y el aire congelado que se metía hasta los huesos. Pero Chad Gaston hoy está de nuevo gozando del clima que le agrada y disfrutando el país que decidió amar incondicionalmente, aquí decidió hacer su vida desde hace 17 años. Está dedicado por entero al deporte del surf y prepara a otros que deseen incursionar en él. Pero Chad Gaston se ha propuesto una tarea muy singular, resaltar el nombre de Costa Rica donde quiera que su desempeño como alpinista lo lleve y así lo ha hecho hasta hoy. Chad, ¿por qué le gusta este país? Primero es la gente. La gente está increíble, muy amable. En la playa, bosque, montañas, pero vive de pura vida. ¿Lo han tratado bien? Sí, muy tranquilo aquí. Hasta hace pocos días, Chad tuvo la oportunidad de vencer la temida montaña más alta del planeta, el monte Everest, con 8,848 metros de altura y allí gritó al cielo con orgullo su amor por Costa Rica. Hola, Costa Rica. Qué revida. Encima, Monta Everest. Te amo, Costa Rica. Soy Chad Gaston. Ya moriendo. Ole, 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 ole. Tito, Tito. ¿Por qué decide poner la bandera de Costa Rica allá arriba? Porque este es mi adaptivo país. Yo vivo aquí para 17 años, 18 en este momento, y me encanta. Orgulloso. Feliz. Sí, soy muy feliz con este país y yo quiero representantes de los ticos y ticas. Realizó su misión cuando las noticias internacionales daban cuenta de 11 personas fallecidas en su intento de llegar a la cima, 7 de las cuales tuvo que ver en el camino. Tiene como misión escalar los 7 puntos más altos del mundo en los 7 continentes, tarea que solo 500 personas han logrado en el planeta, pero él ya tiene avanzado su proyecto. Desde que fue niño, este norteamericano oriundo de Chicago mostró su pasión por las aventuras. Su interés por escalar altos montes y montañas y por eso hoy ha puesto sus pies en algunas de las elevaciones más altas del planeta. ¿Desde hace cuánto escala montañas? Más o menos cuatro años pasado. Cuatro años. Ya empezar. ¿Y antes por qué no? Yo tengo una condición. El doctor dice yo tengo aquilesia. Es un problema con mi esófago. Es el esófago. Es el esófago. Ellos dicen es imposible escalar muy alto, es muy peligroso, pero con nueva tecnología y ellos saben este es no problema. En 2015 ellos explican es posible escalar y ya empezar. ¿Dónde va a colocar la bandera de Costa Rica la próxima vez? La próxima vez yo quiero poner la bandera arriba de Elbrecht. Está en Rusia. Mientras el momento de escalar de nuevo llega, Chad Gastón se mantiene con los pies en la tierra, haciendo lo que le gusta, disfrutando el deporte, el sol y los demás encantos de la nación que decidió querer.